Entra, le abro la puerta A ella le encanta estar conmigo hasta que amanezca Hasta que amanezca Me ha robado el corazón, pero nadie como tú Es duro y es cabrón, pero ves la actitud Te tienes que dar cuenta Y yo me di cuenta Me han robado el corazón, pero nadie como tú Es duro y es cabrón, pero ves la actitud Te tienes que dar cuenta Y yo me di cuenta Recuerda los momentos que pasamos en Tailandia Recuerda los paseos visitando todo India En Japón nos despertamos de esa inunda de una piña Tú parecías una niña Qué maravilla, te pienso todavía Estás en mis pensamientos a cada día En mis pensamientos a cada día Me han robado el corazón, pero nadie como tú Es duro y es cabrón, pero ves la actitud Te tienes que dar cuenta Y yo me di cuenta Me han robado el corazón, pero nadie como tú Es duro y es cabrón, pero ves la actitud Te tienes que dar cuenta Y yo me di cuenta Duplicando un millón de historias Bajo la sombra de la sombra Es duro y es cabrón, pero ves la actitud En la casa We're doing it baby Music is my life Beat the boy jazz La compañía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!